Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Música Música Que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América Que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz Un rosario nos trae en sus manos, un rosario nos trae en sus manos Para defendernos, para defendernos, para defendernos Para defendernos, para defendernos, para defendernos de Satanás Y es el mambo de la fuerza celestial, inspiración Música Música Llega la cumbia, de la fuerza celestial Música Solo Dios hace al hombre feliz Música Solo Dios hace al hombre feliz Música La vida pasa, todo termina Solo Dios hace al hombre feliz Música Solo Dios hace al hombre feliz Música Solo Dios hace al hombre feliz Música La vida pasa, todo termina Música Solo Dios hace al hombre feliz Música 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 Todo termina, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo termina, solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo termina, solo Dios hace al hombre feliz Y esto va, para todos los hermanos que se encuentren en la Unión Americana Y en toda Guatemala, con mucho cariño Oye Juanito, que suena la trompeta para el señor Música Y esto va, para mi Jesús sacramental Inspiración celestial Alabemos al Santísimo Sacramento del altar Y a María concebida, sin pecado original Y a María concebida, sin pecado original Nuestro cuerpo sacrosanto, beninísimo señor Prenda sea, que nos una hasta la eternidad Prenda sea, que nos una hasta la eternidad Inspiración celestial Inspiración celestial Música Música Alabemos al Santísimo Sacramento del altar Y a María concebida, sin pecado original Y a María concebida, sin pecado original Y a María concebida, sin pecado original A Jesús, que nos una hasta la eternidad A Jesús, que con ternura nos da audiencia en el altar Oye Juanito Oye Juanito, que suena la trompeta para el señor Música 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 Corazón, el más puro, el más santo Música 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 Inspiración Música 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 Enseñame a decirte quiero, enséñame a decírtelo Enseñame a decir te quiero, padre Enseñame a decírtelo Enseñame a decir te quiero Enseñame a decírtelo Enseñame a decir te quiero, padre Enseñame a decírtelo Oh, oh, oh Enseñame a decir te quiero Enseñame a decírtelo Enseñame a decir te quiero, padre Enseñame a decírtelo Enseñame a decir te quiero Enseñame a decírtelo Enséñame a decir te quiero padre, enséñame a decírtelo Enséñame a decir te quiero, enséñame a decírtelo Enséñame a decir te quiero padre, enséñame a decírtelo Enséñame a decir te quiero, enséñame a decírtelo Enséñame a decir te quiero padre, enséñame a decírtelo Oye mi hermano, para que no te confundas, llega la fuerza celestial Con aceite mi lámpara señor, con aceite mi lámpara señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite mi lámpara señor Con aceite mi lámpara señor, con aceite mi lámpara señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite mi lámpara señor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón Que dios que los católicos no se gozaban, llega la fuerza celestial, inspiración Música Pon aceite en mi lámpara señor, pon aceite en mi lámpara señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite en mi lámpara señor Pon aceite en mi lámpara señor, pon aceite en mi lámpara señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite en mi lámpara señor Señor Jesús, tu eres mi vida, señor Jesús, tu eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón Música 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 Mambo, 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 mambo Para el señor Inspiración Música 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 Oiga, este es el sabor de la música cristiana Inspiración Música Estamos de fiesta con Jesús Música Estamos de fiesta con Jesús Estamos reunidos en la mesa Música Música Y es Cristo quien va a servir Música Poderoso es nuestro Dios 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 Música Bautiza Música 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 Poderoso es nuestro Dios Música Estamos de fiesta con Jesús Música Música Al cielo queremos ir Música 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 Estamos reunidos en la mesa Música 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 Poderoso es nuestro Dios, el Padre y el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu y un Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¡Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios! Rica cumbia, la fuerza celestial, inspiración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay Dios mío, buen sentimiento, para ti señor, inspiración. Quiero cantar una linda canción, a tu nombre que me transformó. Ay quiero cantar una linda canción, a tu nombre que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel, él es mi Dios, él es mi Rey. Es amor y verdad, solo él encontré, esa paz que busqué, la felicidad. Música Quiero cantar una linda canción, a tu nombre que me transformó. Ay quiero cantar una linda canción, a tu nombre que mi vida cambió. Música Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel, él es mi Dios, él es mi Rey. Es mi amor y verdad, solo él encontré, esa paz que busqué, la felicidad. Inspiración celestial. Música 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 Música